Qué lindo es cuando uno que está de mal humor salga afuera, y disfrutar un viento cálido y frío. Y qué lindo será tirar a Linus Chars por aquí. Vamos a hacer parkour jajajajaja. Uy, tengo sed y debilidad. Voy a tomar un refresco de Coca-Cola. Concha me que yo ayuda. No hay nadie que me ayude. Ese es un edificio de 40 pisos. Madeline estás castigada, castigada por 40 años por hacer parkour a la noche. Y gracias a ti tuvimos que pagar 40 pesos para la asistencia médica.